MÚSICA Déjate el fútbol, presta atención No te culpo, haces culto como tu promoción entera Rindes culto dentro de nuestras fronteras Y no te enteras que esta mierda se gestó fuera Se habló de Style Wars y piensas que es de George Lucas Se habló de West Coast y solo conoces a Tupac Ni tu parienta te perdonará, te alienta la lectura Pero tu mollera es dura y juras que lo harás That's right, decepcionáis Patrañas e insultos son en España en freestyle Tomáis apuntes para hacerlo más guay Ganáis, yo no soy jurado culáis Faltan fundamentos y unos buenos cimientos No es el elemento que domináis, no hay talento Si vais con un powerline horrendo Porque no sabéis hacerlo, ahora cuéntame ese cuento De que el hip hop se lleva dentro Y yo lo guardo en el bolsillo y solo lo saco pa' los conciertos ¿No? ¿Qué estáis haciendo? ¿No estáis aprendiendo? Como vosotros hay cierto Vais de listos 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 Las cosas están así